Este espacio es presentado por... Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas que compartimos todos los días junto a ustedes aquí en San José Ahora, a través de Vera TV, a través de nuestras redes sociales. Bueno, hoy para volver a conversar de las elecciones del Banco de Previsión Social, el tema que ya tuvimos esta semana aquí en este espacio, hoy para recibir concretamente a Luis Lisboa, el exfuncionario del Banco de Previsión Social del Departamento de Rivera y encabeza la lista número 16, promovida por un solo Uruguay en representación de los trabajadores, bueno, por ocupar en definitiva ese lugar en el directorio del BPS. Bueno, conversaremos con él, en definitiva conoceremos cuál es de alguna forma su propuesta, los ejes que pretende impulsar en caso de acceder a ese lugar. Luis, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, muchas gracias a ti y al medio por el espacio que nos brinda. Por favor. Bueno, ¿con qué expectativas encara esta elección? Que por lo pronto y hasta dónde se sabe, no sé si usted me dirá si hay algún candidato más, para el caso de los trabajadores, la disputa es entre usted y el actual director Ramón Ruiz. Sí, sí, como fue en la elección pasada, en el 2016, en el orden de trabajadores, puntualmente, desde el año 92 hasta el 2016, siempre existió nombramientos directos o elecciones con listas únicas. Exacto. Entonces, cuando nos preguntaban el lunes después de la elección, yo le decía, creo que nadie puede estar contento de una elección que ganó el voto en blanco y el voto en blanco. Creo que no le sirve a nadie, ¿no? Lo digo con el mayor respeto a Ramón, que fue quien ganó la elección, pero reconociendo que no sirve, ¿no? El Estado hace un importante gasto, una importante organización, un buen montón de cosas, lamentablemente le falta un poquito más, el Estado no sale a difundir la elección, a convocar a la gente a votar. Una elección que siempre decimos, y lo remarcamos cada vez que nos visita alguien para este tema, son obligatorias. Cuestión que más allá de que se reitera y se dice, la gente me parece que todavía no tiene claro ese aspecto. Sí, y te invito a reflexionar, ¿no? Nos obligan a votar, pero no nos dan las condiciones, no nos obligan a la información, ¿no? Entonces creo que acá el principal responsable de la falla que había en la elección de EPS es el Estado, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Un EPS que no sale a la cancha a difundir y una Corte Electoral que tampoco. Entonces, más allá del aporte que hacemos todos los candidatos a pulmón en la medida de nuestras posibilidades, claramente ese es insuficiente, ¿no? Sí, sí, hay un vacío de información que no permite interiorizar a la gente de la forma que corresponde. Recién mencionaba las cifras que se dieron en la última elección. El contexto, en definitiva, ha cambiado en el país, políticamente hablando. Y como decíamos, esta lista es promovida por un solo Uruguay. ¿Eso abre otras expectativas de poder, digamos, ganar, en definitiva, la elección? Sí, nosotros vamos para cambiar. La diferencia de la elección anterior tampoco fue abismal. Sí, mirá, nosotros, lo digo con humildad, pero con máximo respeto, nosotros vamos para cambiar las tres representaciones sociales. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Nosotros participamos en la elección pasada, después seguimos trabajando. Allá por el año 2017, José Pereira, junto con empresarios del Este País, la reunión de una campaña de firmas contra la ley de inclusión financiera obligatoria. Ahí nosotros, en el entendido como trabajador, que la ley de inclusión financiera trabajó en una universidad en prácticamente nada, ¿no? Lo ayudamos, trabajamos en equipo con él. Después hubo un grupo de jubilados que la reunió una campaña de firmas contra el IAS, me conocía. O sea, trabajamos con ellos, también he entendido que vos contribuís toda tu vida activa. El día que te jubilás, ya está, vamos a dejar un poco, vamos a dejar el cinto a los jubilados, a los pensionistas, ¿no? Después surge el movimiento de solo Uruguay, el movimiento se junta, las dos campañas de recolección de firmas, entonces en resumen terminamos trabajando todos juntos, ¿no? Sí. Entonces hoy, lo que le planteamos a la ciudadanía es, hay temas como la seguridad social que se debe hacer una especie política del Estado, ¿no? Que nosotros tenemos que dejar de lado los intereses políticos partidarios, los intereses personales, es trabajar en equipo, espalda con espalda, demostrar que se puede trabajar juntos, sin lucha de clases, sin ningún tipo de divisiones, pensando en construir entre todos el mejor sistema de seguridad social. Entonces, yo particularmente no soy parte del CERNO del movimiento de Uruguay, si bien me sentí autoconvocado en 2018 y participé en muchísimas actividades, el movimiento nos brinda el apoyo, promueve la candidatura de Virginia Vaz, que es del CERNO, y José es compartida con varias cámaras empresariales, ¿no? Entonces, la idea es trabajar todos, entre todos, en equipo, y bueno. Está claro. No sé si ahora, digamos, pero en algún momento se escuchó que los candidatos que presentan en solo Uruguay son medio como candidatos inventados, de alguna forma afines al gobierno, que te motiva, digamos, no cuentan con la experiencia necesaria, como por ocupar, digamos, el cargo al cual se postulan, ¿qué dice esto? En el marco de ese contexto distinto que hay hoy por hoy, digamos, de cambio definitivo de signo en el gobierno nacional, ¿no? Por supuesto. Mirá, nosotros lo que apuntamos acá es que ahí, a mí no me gusta catalogar a la gente, en primer lugar, ¿no? La palabra inventado la utilizo yo en términos similares que se han escuchado utilizado. Pero digo, a ver, el propio movimiento de Uruguay, lo ha dicho varias veces, ellos en su momento hicieron reclamos, propuestas al gobierno anterior y al actual gobierno y vieron que la respuesta no satisfacía sus necesidades, ¿no? Entonces dijeron, a ver, nosotros tenemos que buscar los espacios de participación social que existen en el Estado para demostrar con el ejemplo que se puede. Esos comentarios son propios de personas que ven el mundo desde otra óptica, que confunden los roles, el social con el político, que a veces usan el Banco de Policía Social como trampolines para algunas carreras políticas, que no han cumplido el verdadero rol de representación social y que piensan que son todos de su misma condición. ¿Me está hablando de Ruiz directamente? Sí, sí, claramente. O sea, el tema es, acá el director social tapa tres cosas. Sí. La primera, controlar la gestión del Banco de Policía Social con absoluta independencia política parcial. Eso Román no lo ha hecho, claramente, ¿no? Digo, te pongo un ejemplo, porque lo he denunciado hace unos pocos días. ¿Te acuerdas de la estafa del FONASA? Sí, claro. Bueno, yo fui a la investigadora a contribuir con el investigador del Parlamento para sacar a luz una estafa contra todos los uruguayos. Fui a la justicia a contribuir para aportar, para sacar a luz una estafa contra todos los uruguayos. Cuando el tema empieza a tomar cuerpo, el Parlamento, la mayoría del Frente Amplio, vota no prorrogar a la investigadora. Le piden al directorio del BPS que informe si había hecho o no había hecho una auditoría interna para controlar. ¿Ah? Porque, fijate, estamos investigando una estafa, que el BPS es el que administra todo el tema del FONASA, digamos, y a ese investigador no fue el directorio, ¿no? Entonces el directorio del BPS contestó por escrito que no se había hecho una auditoría. Yo, si funcionó el BPS, sabía que se había hecho una auditoría. Ahora pedimos por la ley de acceso a información pública, accedimos a la auditoría, le presentamos una anuncia al directorio del BPS contra el anterior directorio, diciéndole, acá hubo una auditoría y el anterior directorio del BPS le mintió al Parlamento, le ocultó información al Parlamento, a la investigadora, a la justicia y a todos los uruguayos. ¿Ah? Sí. De los políticos lo podría comprender hasta, ¿no? Digo, no compartirlo, ¿no? Sí, sí. Comprender. Le entiendo. Ah, tu partido está en el gobierno, no querés armar lío, independiente del tema político, partidario, no digo circunstancialmente, ¿no? Pero los auditores se sientan para otra cosa. Entonces, si vos estás con independencia y sabés que salió en todos los medios del país que no hubo auditoría y que se le está mintiendo a todos los uruguayos, ¿qué tienen que hacer? Pararte la vereda enfrente y decirle, no, muchachos, acá los auditores políticos están mintiendo, acá está la auditoría. Sí, sí. ¿No? Entonces, eso demuestra absoluta falta de independencia. ¿Ah? La gestión interna, sí, es lo que más han hecho, ¿no? Sí. Pero no se escucha la voz de los auditores sociales reclamando claramente cambios en la gestión del BPS. ¿Ah? Y la tercera y la más importante del rol del elector social es estar con los representados y saber lo que piensan, ¿está? Sí. Entonces, si nosotros arrancamos la nota diciendo, en la mayoría de los uruguayos no saben que hay elecciones, qué se vota, qué se vota, para qué sirve, solo que lo obliga, ¿no? No saben que tenemos representantes sociales, no saben quiénes son los representantes sociales. Sí, sí, claramente hay falta de difusión. Totalmente. Pero también, digo, a ver, un poquito de autocrítica. Ramón Ruiz hace 20 años que está en el BPS. El equipo de representación viene desde el año 92, tiene 29 años. Sí, sí. ¿No? Entonces, si la gente no sabe que existe un equipo de representación o trabajó en el directorio del BPS y que es un representante, Ramón Ruiz, lo digo con el mayor respeto posible, su gestión ha sido desastrosa. Directamente. Sí, sí, directamente. Y como así lo digo también, el directorio del Banco de Prisión Social tiene que reflexionar. Si una elección sobre otra, si venimos con 40, 50% de votos en blanco anulados. Sí. Sí, sí, algo evidentemente se lee de esa situación, de ese resultado. Por supuesto, el voto en blanco es un voto válido, ¿no? Sin duda. No te votan ninguno de los dos candidatos, buenísimo voto en blanco. Está claro. Pero cuando la mayoría de la gente vota en blanco. Sí, sí. Hay otras señales, ¿no? De desinformación, de conocimiento. Podrán, bueno, digamos, un voto en blanco producto del disgusto o el no gusto por los candidatos, pero seguramente en este contexto seguramente hay mucho voto en blanco, que es porque no sé ni quiénes son. Totalmente. Y acá hay una discusión en fondo, que es lo que importa, ¿no? Para mí, por lo menos, es. A la clase política, ¿le sirve tener tres verdaderos directores sociales con amplio respaldo popular? Y usted lo controlen. Que no, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque, te digo, acá no se promueve la participación social en Uruguay, ¿no? Vos para registrar un partido político necesitabas ponerle 1.500 firmas. Número redondo, ¿no? No sé con exactitud, pero anda por ahí, ¿no? Virginia Vaz, para registrar su lista de los jubilados, ahora hoy está presentando, tiene que presentar más de 6.000 firmas. Es complejo. Yo sé que si hubiera querido, en el 2016, primero arranqué por el camino en las firmas, y después consiguió un sindicato con personalidad jurídica fuera del Pichete. Pero tendría que haber juntado al día de hoy más de 10.000 firmas. Sí, sí. En una campaña política, el Estado, impresionante, millones de dólares invierte, está bien, es la base de la democracia, ¿no? Por supuesto. Para ser candidato al electorado del BPS, el aporte del BPS nos llega a 80 centésimos por voto. Repartió 500.000 pesos entre todos los candidatos de la elección pasada. O sea, ¿cómo financiás, digo, una campaña, cómo promocionás, cómo difundís, sin fondo, sin estructura, ¿entendés? Es imposible. Sí, es clarísimo. Entonces, creo que esa es la principal falla. Y lo último, es una elección fundamental. La elección de los directores sociales está prevista en la Constitución, no es cualquier elección, sin desmerecer las otras elecciones, ¿no? Pero digo, por algo los legisladores, cuando se reformó la Constitución, se previo un mecanismo en el cual, a ver, el directorio tiene cuatro electores políticos que son los que le garantizan al gobierno electo implementar su política, porque la gente votó. Sí, sí. Un gobierno no vote, no no vote para gobernar. Entonces, tiene su herramienta. Tiene los cuatro electores políticos que le aseguran poder implementar lo que le prometió a la gente. ¿Ah? Y por otro lado dijo, vamos a poner a tres más para que los controlen. Pero para que los controlen, no para que le hagan los mandados, no para que los dejen hacer lo que quieran, para que los controlen. Pero que los controlen, todo ando con independencia. Sí, sí. Ah, digo, la corrupción existe en todos los partidos. Además, la gestión existe en todos los partidos, en todos los gobiernos. Entonces, por eso es fundamental la participación social. Sin duda. Y digo, quiero ir, digamos, y profundizar un poco más respecto a cuáles son sus ideas. De alguna forma, entiendo su opinión sobre, bueno, cómo ha sido la representación de los trabajadores hasta el momento. ¿Cuáles son los ejes de, o cuáles serían, en definitiva, los ejes de una eventual gestión suya en caso de acceder a ese lugar? Bien. Hoy por hoy, digamos, hay temas muy fuertes sobre la mesa. El tema de la reforma de la seguridad social, por ejemplo. ¿Por dónde iría su gestión, su trabajo? Específicamente la representación. Buscar a representar a todos los trabajadores. Actuando siempre con absoluta independencia política partidaria. Y siendo la voz de la sociedad civil en el directorio. O sea, recorriendo el país, sin lucha de clases, sin división de nada, sin color político. Hablando con todos, trabajadores, sindicatos, gremiales, acciones jubilados, sociedad civil, autoridades, con todos. Y tratando de llegar a la gente y producir los cambios necesarios, como decimos nosotros. O sea, hay cosas chiquitas para el BPS, pero que son muy importantes para la gente. Por ejemplo, en ese campo. En ese campo. Que hay que cambiar, que hay que mejorar. Bueno, en San José, la gente, por ejemplo, ¿no? Si te dijera, ah, a mí en el BPS me tratan mal, porque, como pasa en distintos lugares del país, ¿no? En tal lugar no puedes hacer los trámites, vamos a otra localidad a hacer, porque el funcionario, eso no puede pasar. La idea nuestra es venir acá, recibir los planteos, plantarnos firme en el directorio, y decirle, bueno, estuvimos en San José, los problemas son tal, tal y tal. Y esto tiene que haber soluciones, ¿está? Y si no hay soluciones, nosotros vamos a volver a San José y decirle, muchachos, acá está. El miércoles pasado en el directorio lo planteamos, y los directores políticos no quisieron cambiar a la gerenta del BPS de San José, que se hagan cargo. Entiendo. Ah, entonces, eso, de por sí, ejerce una presión que obliga a producir cambios en la gestión. Claro, claro. Después, específicamente sobre la gestión del BPS, apostar a un cambio cultural, ¿no? ¿En qué sentido? Acá hay cosas que no se necesitan, leyes ni nada, para cambiar, sino que tiene que haber un cambio de actitud. Por ejemplo, la formalidad sirve. Sí. Termina con la viveza de, en el negro es mucho mejor. La formalidad sirve y nos sirve a todos. Si vos sos empresario y tenés un empresario negro trabajando al lado, vos que cumplís, vas a terminar cerrando, y él se va a llenar de plata. Claro, claro. Si vos sos trabajador, tenés que pensar en la historia laboral, en tu trabajo, con tu jubilación, con 18, con 20, no con 58, 59 cuando vas a jubilar. Porque si no pensaste antes, si trabajaste en negro, cuando tenés 59, te reventás la cabeza contra la pared del BPS, tratando de probar años de servicio, y una cosa que vos sabés que es verdad, pero fue responsabilidad tuya. Sí, sí. ¿No? Cuando vos sos jubilado de pensionista y te reclamás con razón de la baja jubilación de 15 mil pesos, ¿no? ¿Cuántos dineros se nos va con informalidad? En el 2011, 28.3% de los trabajadores de Uruguay en negro, 51.9% de los trabajadores de Rivera no cotizaban el BPS. ¿59%? 51.9%. Perdón, 51.9%. Lo digo, lo dije en el 2016, ¿no? Con vergüenza, como Riverense y como funcionario del BPS. Por eso el número no financia ningún sistema de seguridad social. ¿Y hoy por hoy tiene la cifra? Creo que ha mejorado. No, viste que el censo se ha prorrogado y lo van a hacer, creo que es el 2023, ¿no? 2023, exacto. La información del censo es la más exacta. Claro, claro. Es la más precisa, ¿no? Acá en Uruguay no habían 400.000 informales escondidos ni publicitados. No estaban escondidos, como dicen los actores autoridades, ni eran publicitados, pero existían. 28 por ciento, 30 por ciento de 1.600.000 y son más de 400.000. Sí, sí. Está claro. Entonces, y después apuntar a eso, viste, a un cambio de gestión, ¿está? A un cambio en la representación social y realmente a representar a la gente. Ahora, el tema de la formalidad, de alguna forma inculcar, como usted decía, que la formalidad sirve, también, digamos, debe implicar algunas otras medidas, porque es probable también se me ocurre que haya gente que esté en negro porque, aún queriendo formalizar, sabe que enfrenta los costos que a veces no puede enfrentar justamente. Totalmente. Cómo se puede no solamente generar la cultura, sino además, bueno, implementar, en todo caso, qué medidas para que esa persona pase a trabajar en blanco, como se dice habitualmente. Comparto totalmente lo que decís. Digo, creo que el primer paso, que no se ha hecho nunca, digo, yo por lo menos siempre digo, pago un asado el que haya participado de un taller, de un asado, de un taller, de un seminario brindado por el Banco de Previsión Social para difundir los derechos y obligaciones de seguridad social. Lo primero es informar, educar a la población, escuela, liceo, pero sobre todo, por lo menos, digamos, a los que están en el mercado laboral, ¿no? Que sepamos todos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Hoy la mayoría de los uruguayos no saben que con 750 pesos podés pagar un monotributo Mides. Son 25 pesos por día. Sí, sí. Si tiene conducta, el que vende media en la esquina puede apretarse y pagar 25 pesos por día. Y al que paga mucho y tiene el cinturón apretado y ve que no, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar en la formalidad. Si contribuimos todos, podemos aflojar el cinto un poco más. Pero si vos tenés esos números, como te decía en Rivera, son más los que nos pagan que los que pagan, ¿entendés? Es imposible financiar. Entonces, y otra medida, por ejemplo, el BPS, inspecciona las empresas formales. Es más fácil. Yo tengo tu nombre, tu dirección, tu teléfono, todos tus datos. Te inspecciona y es un trámite. Y si te inspecciono, a todos no se encuentran algo. Pero pensemos por el principio. El principio no es ese. El principio pone el foco en el que está negro. Educarlo, enseñarle, informarlo y después caerle con un caño. Entiendo. Bien clarito. Sí, sí, no, no. Está clarísimo. Me meto en el tema de la reforma de la seguridad social. Tema que, si en definitiva se aprueba, seguramente les va a tocar a ustedes como directores en caso de ser electo y, bueno, en definitiva, implementar las diferentes líneas que así se dispongan. ¿Qué opinión tiene en general? Le pregunto primero que nada. Bien. Primero, separación de roles. La gente vota un gobierno. Si el gobierno electo define un mecanismo, la creación de la comisión de expertos. Para mí no es el mejor mecanismo, pero es el mecanismo que elige el gobierno. Se creó una comisión de expertos, que hay gente de todos los partidos, representaciones sociales, actuales representaciones sociales, hizo un diagnóstico, que ahora en el par de días presentó un borrador de propuestas de algunos de los miembros para discutirlo internamente, que después van a hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo, que va a presentar un proyecto de ley, para hacer el Parlamento. Hay procesos todavía para adelante. Muchísimo, ¿no? Entonces me parece que, yo tengo opinión sobre los distintos temas de la reforma, ¿no? Pero hoy es apresurado tomar posición porque, por ejemplo, Rodolfo Salai, presidente de la comisión de expertos, dice que hay que aumentar la vida jubilatoria para los menores de 55 años. Por otro lado, Luis Lacalle Pou, actual presidente de República, en campaña, había dicho que no. Que lo que él hacía era, creía que, o sea, que yo comparto, lo digo, en realidad cuando vos empezás a trabajar vos tenés un contrato social. Vos sabés que cuando cumplas 60 con 30 te jubilás. Sí, sí. Cambiar la regla de mitad de camino no parece lo mejor, ¿no? El propio Saldañi en el año 96, cuando votaron la ley 16.713, previó incentivos. Esos incentivos funcionaron. Hoy los uruguayos nos jubilamos en 62 y medio casi 63 años. Faltó, falta un poquito para llegar a 65, ¿no? Yo soy un defensor de libertad. Sí. En resumen, te digo, ni una ni la otra. Yo creo que la decisión de jubilarte es una decisión personal. Sí. Que depende de tu situación económica, social, de tu salud, de un montón de cosas, ¿no? No me gusta que el Estado me obligue. Está claro. Me parece que lo que hay que hacer es incentivar más a la gente para que retrase su jubilación y después que cada uno elija si te quieres jubilar a los 60, 61, 62, 65. Sí. En función del, por supuesto, que el que se jubile más con 65 va a cobrar más, pero que sea una decisión personal tuya porque decís, che, capaz que prefiero cobrar un poquito menos y jubilar una hora que estoy un poquito mejor o no me da la salud para trabajar, ¿no? Entonces creo que tiene, que las cosas no son blanco o negro, que lo más fácil de todo es ir a aumento a 65, te hago laburar 5 años más, te pago 5 años menos de jubilación y si te puedo te bajo el monte de la jubilación. Sí. No. La discusión es más profunda, ¿no? Hay varios aspectos. Ah. El claro ejemplo. En el año 2008, Ernesto Murro recorre el país diciendo que el VPS daba superávit. ¿Mmm? on 2008, no hace tanto. Sí, sí. No? Superávit es sobre la plata. Mhm. En el año 2018, Danilo Astori, ministro de economía, recorre el país también,todos medios de prensa, diciendo que el VPS era un agujero financiero. Del 8 al 18, sí. No varió tanto la expectativa de vida, no varió tanto la natalidad. Sí. ¿Qué hubo ahí? Que hubo parlamento que votaron de leyes y financiación se la metieron para el EPS y la financiación impuestos, impuestos no estaba previsto ninguna financiación hubo corrupción hubo problemas de gestión y hubo altísimos índices de informalidad y cosas que no se mejoraron la gestión entonces creo que, por eso te digo la discusión es muy amplia, mucho más profunda hoy todavía creo que no es el momento para ver, no tenemos un proyecto para decir, si, si, está claro pero por lo pronto digamos tiene dudas, interpreto si, o sea, si lo escuchamos si, a ver, parece que la culpa la tenemos de Uruguayo porque vivimos más la culpa era porque no pagaba EPS, después la culpa es porque vivimos más, después, a ver reflexionemos un poco nuestra clase política no tiene culpa, no tiene responsabilidad, quienes administraron el Banco de Prisión Social del Último Sur todavía, si, si, claramente tienen, escuchamos una autocrítica de la reforma del 96 el propio Saldain en el 96 promovió las AFAP y recientemente empezó a hablar que sí, que considera que las comisiones que cobraron las AFAP son elevadas lo acaba de reconocer en el 2021 en el 2021 del 96 al 2018 las comisiones AFAP fueron un robo y ningún gobierno las tocó recién con la ley de cincuentones y por tabla le metieron un tope qué opina con respecto a las AFAP hay quienes sostienen que hay que eliminarlas directamente, sirven para algo o es mejor que no estén digamos en el espectro nos regimos por eslogan AFAP sí, AFAP no sí de vuelta vamos a lo mismo yo creo, mirá, sinceramente la idea es buena los recursos limitados ahora se está poniendo mucho el ejemplo de Chile donde prácticamente la gente que está por el sistema de esas características en Chile no me acuerdo ahora la cifra la sigla AFP creo que son se dice prácticamente gente que no está cobrando jubilación claro o sea, la idea es buena vos tenés recursos limitados invertir esos recursos para generar más recursos sí para financiar el sistema de jubilación la idea en sí es buena lo que fue malo fue la implementación si el propio inventor de la AFAP está reconociendo hoy que las comisiones son excesivas que en realidad la comisión es un negocio redondo para la FAM vos vuelca tu aporte yo te cobro y después no importa el resultado si ganás ganás vos si perdés perdés vos yo no pierdo nunca cuando me parece que la comisión tenía que ser tipo un impuesto a la renta entiendo ahí hay un error gravísimo te diría y se dejó ese error del 96 al 2018 y se puso un tope nomás entonces es una discusión muy profunda no es para una entrevista está claro pero digo yo creo que la idea puede llegar a ser buena no tiene por qué ser privada podemos tener una FAM pública ¿por qué no lo puede hacer el Estado? o los propios políticos no confían en su capacidad de administrar entiendo es eso por eso le tengo que dar un privado considera de todas formas que hay que hacer ajustes no eso no hay no hay la más mínima duda digo pero quienes dicen están contra la FAM lo voy a leer en clarito Ramón Ruiz claramente dice que tengo buenísimo reconoce militante y votante del Frente Amplio su gobierno lo digo con todo respeto tuvo 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria para hacerlo condiciones óptimas sí, sí no sucedió presentaron un proyecto para el gobierno de la FAM no entonces comentarios para la tribuna no vamos a hablar en serio no es ni si te digo no es ni si ni no comparto la idea no esta idea que se implementó yo trabajé en el proyecto alternativo a la reforma de seguridad social en el año 95 ajá, sí o sea puedo decirlo trabajé junto con un montón de gente que impulsó un proyecto alternativo pero soy extremadamente democrático y respetuoso compartiendo no compartiendo los uruguayos decidieron un parlamento una ley votaron una reforma de seguridad social que se implementó y que es la realidad entonces tenemos que actuar sobre la realidad para tratar de cambiarla no importa que Luis Lisboa diga estoy a favor o en contra de la FAM lo que importa es cambiar la realidad y mejorar el sistema usted habla de que es necesario justamente sobre estos temas seguramente otros de lo que se proyecta en materia de la reforma de seguridad social que hay que profundizar que hay que realizar para en definitiva tener definiciones y bueno ver qué hacer ahora hay quienes le pregunto esto a todo el mundo hay quienes dicen que en definitiva lo que está saliendo ya de lo que empieza a salir de la comisión de expertos va a ser seguramente lo que se encamina hacia el parlamento y lo que al fin y al cabo termine siendo aprobado se percibe por parte de algunos actores que no va a haber mucho margen como para poder meter algo agregar algo opinar demasiado introducir modificaciones lo ve así o va a haber un margen como para poder hacer justamente aportes como lo que usted por ejemplo recién mencionaba como que ya está bastante direccionado ya el camino está establecido bueno y hay algunos candidatos por ejemplo el candidato por los jubilados de la coordinadora de jubilados y pensionistas Héctor Morales que ha dicho bueno si esta reforma sale así mañana salimos a buscar firmas para poner esto a referéndum esos son posicionamientos políticos por supuesto claro eso es desmerecer al poder ejecutivo es desmerecer un parlamento que es la base de la democracia es no saber que pasa en la realidad porque todos los gobiernos han presentado proyectos con su respaldo con su voto y llegan al parlamento y se cambian un montón de cosas entonces las cosas definitivas son a partir y tampoco o por lo menos más firme del momento que se apruebe y se promulga la ley hasta ese momento hay posibilidad de cambiar todo o sea hemos visto todos como se han cambiado leyes de un lado para el otro cambios sustanciales a mi no me gusta faltarle el respeto al gobierno sea el gobierno que sea ni el parlamento yo creo que se puede cambiar yo mismo he ido al parlamento te cuento una anécdota cortita en el año 2015 Ernesto Murro presenta un proyecto de ley con la firma de todo el gobierno del Frente Amplio al parlamento para modificar la ley de elecciones de PS desde nuestro punto de vista equivocado buscando limitar aún más la participación social porque la ley tiene un error de redacción que dice que pueden presentar listas las organizaciones con presencia de medida jurídica y un número de electores afiliados equivalente al 1% del padrón nuestra interpretación que fue la que ganó era que eran dos cosas distintas que cualquier sindicato en este caso con presencia de medida jurídica podía presentar una lista o si no podía juntar firma por el 1% del padrón claro una u otra opción claro Ernesto Murro en función que tenía fundamento en función de ese error de redacción decía no son dos condiciones claro tenés que tener un sindicato que represente más del 1% del padrón o sea un sindicato de más de 10.000 afiliados en Uruguay sí lo presentó el Frente Amplio lo firmó el presidente de Tabaré Vázquez nosotros fuimos el 15 de octubre del 2015 al parlamento y le dijimos a los legisladores que es una ley que no tenía ni respaldo social ni político que para modificar la ley de elecciones de PS se requería mayoría especiales y se trancó el proyecto después lo reflotaron en el 2019 se votó la actual ley nosotros presentamos una acción inconstitucionalidad contra ese artículo en puntual y a través del artículo 399 de la LUC se volvió al mismo régimen del año 92 entonces la gran diferencia acá es si ponemos el tema el foco en lo político o no por ejemplo hoy Ramón está juntando firmas contra la LUC sí artículo te invito a leer el artículo 399 de la LUC ¿sabes lo que es el artículo 399 de la LUC? la verdad que no lo tengo claro es el mismo artículo 14 de la ley 16.241 que fue votado por unanimidad en el parlamento que reglamentaba la forma de registrar listas en la elección de EPS ¿sabes lo que quiere Ramón Ruiz? y que se lo tiene que defender entre los trabajadores es quiere que la elección de la EPS para registrar listas sean los sindicatos con más de 10.000 afiliados ¿cuántos hay en el Uruguay? si no, pocos 3, 4, 5 sí, sí Zunca bueno, está ¿eso es democrático? y no, posiblemente no lo más democrático creo que es hoy Virginia Vance tiene la posibilidad de ser candidata porque el movimiento un solo Uruguay no tiene personalidad jurídica como no la tiene el PCNT pero el movimiento en forma transparente dice nosotros no tenemos personalidad jurídica y vamos a juntar firmas el PCNT que no tiene personalidad jurídica sin que nadie sepa presenta la lista con la personalidad jurídica Fuesi yo comparto más la posición del movimiento un solo Uruguay que en el PCNT sí, sí en el mismo caso mucho más transparente mucho más clara ¿no? comparto mucho más el artículo 399 de la LUC ¿está? que cualquiera ojalá que se presenten 50 candidatos sí, sí y que yo le gane a los otros 49 y sea el representante de los trabajadores ojalá y si no que me gane otro y que me gane con el 80 el 90% de los votos eso le va a hacer fomentar la participación por supuesto eso es fomentar la participación no quiero que gane el caballo comisario como dice está muy bien nos hemos quedado sin tiempo Luis Lisboa gracias por habernos acompañado Fabián Tomasich gracias casi que lo despido sin saludarlo ¿cómo le va? ¿cómo le va? porque ha sido en definitiva el gestor de estas entrevistas y seguramente nos decía que en próximos días pueda venir la candidata por los empresarios los tres candidatos vamos a estar haciendo una gira supuestamente el 12 de noviembre está muy bien viernes y vamos a tratar de hacer alguna jornada informativa a nivel social más que estar en los medios de comunicación pero desde ya muchísimas gracias por favor a las órdenes gracias nuevamente por habernos acompañado amigos a ustedes el agradecimiento por haber estado allí una nueva semana en estos espacios de entrevistas que compartimos en San José ahora les deseamos un excelente fin de semana el próximo lunes sobre las 21 horas estamos nuevamente junto a ustedes que pasen muy bien hasta el próximo lunes este espacio fue presentado por el próximo lunes un saludo un saludo un saludo ya un saludo Gracias por ver el video.